Una ballena jorobada fue liberada en la bahía de Sydney después de pasar 28 horas enredada. Los socorristas australianos comenzaron a perseguir al mamífero durante la madrugada y usaron un equipo especializado para retenerlo, mientras cortaban las cuerdas que lo retenían. No creo que haya sido doloroso, pero la ballena se movía bastante rápido. Y ese fue el reto con la operación. Tomó un tiempo para que la ballena pudiera reducir la velocidad. Así que tuvimos que usar todos los barriles que teníamos disponibles y finalmente conseguimos la velocidad que necesitábamos. Así que una vez que quedó libre, ciertamente nadó libre y se veía fantástico. Poco antes del mediodía del viernes, el animal pudo volver a mar abierto. Durante décadas, la caza de ballenas jorobadas llevó a esta especie al borde de la extinción, hasta que se aprobaron leyes internacionales para protegerlas. La población en las aguas australianas, que llegó a caer a unos 1.500 ejemplares, se encuentra ahora en unos 40.000. Y este tipo de cetáceo ha sido retirado de la lista de especies amenazadas.